Y con esta chilena va el saludo para el amor de peras, de San José Peras Y esa chiquita saluda a Juan Urán, Mauricio Hilario, de Arrancho de los Hilarios Saludo para el amigo, el pariente triquis de San Miguel Hidalgo Y parece que ya estamos llegando, en Santos Reyes o Chiquilazada Por ahí saludamos, el amigo Justino Merino Y esa chiquita saluda a Juan Urán, Israel Herrera, Rayosa Martín Pera, Oaxaca Gracias por ver el video